Empresarios ecoturísticos en Tuxpan combinan las riquezas naturales de sus centros, el espacio que hay para respetar el distanciamiento social y la astronomía para llamar a más turistas y locales a visitarlos. Hacemos diferentes eventos, por ejemplo los astronómicos, todos enlazados con un club de chicos que trabajan de ver la astronomía, entonces traen telescopios y hacemos eventos, me ha tocado ver Júpiter y otros planetas. En los últimos años, integrantes de la Asociación de Astronomía en Tuxpan han desarrollado campamentos donde se les enseña a los asistentes, los astros de la bóveda celeste que en las grandes ciudades con contaminación lumínica son imposibles de admirar. A la gente que viene de las grandes ciudades que desgraciadamente padecen contaminación, tienen muchos problemas, aquí todavía no, pero si no lo cuidamos, vamos para allá. Son grupos delimitados a 20 gentes en una extinción, pues las actividades son a campo abierto, donde no hay contacto cercano, donde no estamos encerrados, entonces las actividades sí pueden llevarse a cabo. De esta forma se conjunta la promoción de las actividades astronómicas donde Tuxpan es un excelente escenario de observación, así como un destino turístico que no se limita únicamente a la playa. Tenemos en octubre hay una, pero esa es muy ligera, y en diciembre también están las gemínidas, estas son las persaidas. Es maravilloso, como en un cielo abierto, donde no hay luz, donde logramos, podemos apreciar toda la riqueza natural, es verdaderamente increíble. Refieren que esperan poder afinar detalles para llevar a cabo estas actividades culturales, recreativas y educativas durante los meses de octubre y diciembre, donde se contempla alcanzar a más personas que, curiosas por el cielo y la naturaleza, arriben buscando aventuras. Mayra Rojas, Meganoticias.